Música Que luce la casaca azul con la franja blanca Quiere desbordar por la banda izquierda y lo consigue Finalmente allí corre hasta el fondo El jugador melluso Viene en el centro pasado, muy bueno para Víctor Ayala Cabeció, dale contra GOOOOOOOL Gol de Gimnasia en contra de Maidana GOOOOOOOL Gol de Gimnasia Lo hizo Mauro Maidana en contra Le rebotó a él Una pelota bombeada sobre la izquierda Otra vez la trepada de Melluso El centro pasado, que liberado, que llegó El jugador Víctor Ayala El centro fue muy bueno, buena rosca Cabeció Víctor Hugo Ayala La pelota dio en Maidana accidentalmente Se mete en el arco de Argentinos Juniors Al minuto, gana Gimnasia 1 a 0 Insiste otra vez el lobo Coloca el centro, Rosario va desbordando por la izquierda Quiere Santiago Silva Atento Chávez Primer sacudón que le dio el mediodía argentino Lo gana el lobo Gol, gol, gol Y estas son las cuestiones que nos encantan de este deporte ¿Se dan cuenta? Cuando decimos va a ser un partido cerrado En el que a los dos les va a costar Eso sí, nos va a faltar intensidad Bueno, eso fue lo que le puso Gimnasia Para ir a pelear la pelota sobre el costado derecho defensivo de Argentinos Con Farabelli, con Meluso Error grosero de Torrent Por no sacar la pelota hacia el lateral Hace el tiro de esquina tampoco, claro Bueno, lo podría haber evitado Pero no así Se la regaló Farabelli Que de primera metió el centro de Zurda Por el otro lado quedó descuidado a Yara De Palomita al gol No sin antes Un desvío en Maidana Primera llegada de Gimnasia Insistimos Desde la intensidad Desde la determinación Aquí está el Gimnasia de Troglio Que golpea primero Y ya gana desde muy temprano Habrá que buscar hace cuanto En dos partidos En el inicio de Superliga Como fue Vélez Como fue hoy El minuto Fue el minuto goleador Vélez Gimnasia Líderes Y el Lobo empieza a pensar En alejarse del descenso Enseguida repasamos los promedios Este de hoy Adriel incluso